Bueno, es una capacitación en lo que tiene que ver con la implementación, el desarrollo de nuevos conceptos en temas de gobierno electrónico y ciudad digital y un poco la idea es comenzar a ver a las tecnologías como parte de lo cotidiano, que es como usualmente lo utilizamos, y un poco desentrañar algún tipo de misterios que hay respecto a la implementación de tecnologías y un poco la mirada al futuro, la mirada en donde tanto el rol del Estado tiene que incorporar e innovar en términos tecnológicos y en términos de la relación con la gente, y también en este caso nosotros convocamos a instituciones y a empresas del distrito que están interesados en capacitaciones de estas características como para entrarle de lleno al tema tecnologías, al tema TICS, al tema de su implementación, a lo que se denomina la sociedad del conocimiento y la gestión de ese conocimiento, que sin dudas es una de las cuestiones que se vienen por delante y para las cuales tenemos que estar preparados. Bueno, ¡Gracias!